Cierro los ojos y pienso en ti, mi corazón se acelera Momentos contigo que vivir y los que nos quedan Peleas y risas en mi habitación Contarnos historias de madrugada en el balcón Nunca te gustaron mis pelis de acción Me las quitabas y hacíamos el amor Baby si te vas mi vida ya pierdes sentido Me encontraría sin rumbo en un desierto perdido Miraría al espejo viendo un desconocido Pasando los días sin encontrarle sentido Vamos a pasarla bien Que contigo niña estoy al cien por cien Solo si tú quieres llévame al Edén A mí una peli en Netflix me vale también Vamos a pasarla bien Que contigo niña estoy al cien por cien Solo si tú quieres llévame al Edén